Señor, tú eres nuestro regocibo y nuestra esperanza 25 años yo pasé, 25 años en la prisión 25 años yo pasé, 25 años en la prisión Yo tenía 17 años cuando llegué a la prisión Mis amigos me delataron, oígame usted señor Mis amigos me delataron, oígame usted señor 25 años yo pasé, 25 años en la prisión Metido en cuatro paredes, he envuelto en los malos vicios Llevaba yo una condena y el peor de los sacrificios Llevaba yo una condena y el peor de los sacrificios 25 años yo pasé, 25 años en la prisión 25 años yo pasé, 25 años en la prisión Ay, mis padres fallecieron mientras cumplía mi sentencia La droguera mi compañera en aquel mundo de violencia La droguera mi compañera en aquel mundo de violencia 25 años yo pasé, 25 años en la prisión 25 años yo pasé, 25 años en la prisión Para los hijos de Martín y Milagros Natanael y Martín Capel ¡Vamos Pollo Irra! Bueno, y con la fama todo el mundo Dando gloria a Jesús ¡Hey, hombre! 25 años yo pasé, 25 años en la prisión 25 años yo pasé, 25 años en la prisión La cárcel es un infierno La cárcel es un infierno del cual tú quieres salir Pero tienes que seguir para terminar la sentencia Pero tienes que seguir a terminar la sentencia 25 años yo pasé, 25 años en la prisión 25 años yo pasé, 25 años en la prisión Por culpa de mi violencia Por culpa de mi violencia al calabozo vine a parar Hasta que aquel hombre vino a predicar el mensaje de paz Hasta que aquel hombre vino a predicar el mensaje de paz 25 años yo pasé, 25 años en la prisión 25 años yo pasé, 25 años en la prisión Aquellas palabras me hicieron llorar y yo pude aceptar El mensaje divino De la cárcel salí y empecé a predicar El mensaje divino Hoy gracias a Dios ya tengo el perdón El mensaje divino Ya tengo una esposa, ya tengo unos hijos El mensaje divino Eso es en la llave, él es el camino El mensaje divino El mensaje divino El mensaje divino El mensaje divino